Dije, les iba yo a grabar el día que yo compré el espejo Ahorita me acabo de percatar que hay gris Entonces me gusta más el color gris Ya que voy a estar pintando el Vanity Y pues le voy a estar poniendo este Está en $499 pesos Y hay uno pero es más pequeño, es como en media luna Y este está al mismo precio Así que me conviene este Nos vamos a llevar este, esperando que no tenga ningún daño ni nada Ya ahorita Luis lo agarró Tiene una medida de 76 centímetros Aquí viene, por 76 a la redonda Ustedes ya sabrán ahí, de diámetro, vean Entonces pues por el precio está súper bien Me voy a llevar este, que es color gris También hay negro por lo que estoy viendo Y el marco pues está súper bien, vean Está muy bien protegido Y pues para que vean, tiene este para colgar Pues bueno, vamos a llevarnos este Porque pues como ustedes saben, dice mi Vanity Y pues les adjunté este video un día después Para venir a comprar el espejo Así que vámonos a llevar Amigos, yo me quedo bien feliz con mis compras de señora Pasé a Prichos y conseguí este Por $22 pesos y $22 pesos Se los venden por separado Porque obviamente de aquí una no va a perder Ahí está el espejo El espejo Se los voy a estar enseñando bien cuando yo lo ponga Esta es la medida de 76 centímetros de diámetro O sea, es a la redonda Para que me entiendan Para que los que no saben que es el diámetro Pues bueno, yo tampoco lo sabía Ahí ya lo acabo de leer Vean amigos, entonces Este es el que compré Tuvo un costo de $499 pesos O sea, casi $500 pesos Y bueno amigos, pues este es el que estuve comprando Pues ustedes ya saben que yo estuve haciendo esta coqueta Y pues la voy a estar poniendo aquí Y les repito, hoy es un día después de que fui por este espejo Les estuve grabando ayer como así el proceso de esta mesita Que está por acá Con una simple madera de triple A Pues lo estuve armando Y pues ahora le voy a estar poniendo esto Para que se vea así como muy vanity Por otra parte, vean esta rosita hermosa Que está por acá Me la estuvo regalando mi mamá Ahí está Estaba desenfocado amigos Está hermosísima La verdad es que me encantó Es la rosa de la bella y la bestia Así tiene este De las rositas son dos Son artificiales Y pues tiene unas lucecitas por acá dentro Que la verdad se ven hermosos Algo que me encantó bastante amigos Es que es de pilas Vean, lleva pilas Y sí Y vean como se ve Está bonito Ahorita Kimberly va a apagar la luz LED Para que ustedes puedan apreciar Como es que se ve esta pues rosita Sí Vean amigos Así es como se ve Pues bueno La rosita está muy bonita Miren Es una decoración que mi mamá me estuvo regalando Y la base es completamente de plástico Ya prendela mi amor De plástico amigos Y pues bueno Y ahí Kimberly ya prendió Todas las luces Pues para que Ustedes puedan apreciar Si yo les grabo Sí, con la luz nada más así Pues se ve oscuro Así que les tengo que aprender A fuerzas la LED Amigos Para que ustedes puedan apreciar Pues muy bien Lo que vienen siendo Las cosas que les enseño Ya de noche Aparte de que no hace Que mi celular se pixele Así que pues bueno Vean Está muy bonito A mí me encantó Esta parte de aquí Está muy bonito Muy elegante Este lo voy a estar dejando Exclusivamente para aquí Para mi coqueta Este Nada más me lo prestaron las niñas Este es de Hillary Con el que se maquillan las dos Porque hasta a veces Hasta aquí Marley se maquilla amigos Donde se maquillan Pero pues este lo voy a estar quitando De aquí Y este lo voy a estar dejando Allá en la esquinita Como ya no está bebé Ya no me puede jalar las cosas Así que pues bueno amigos Ya pues lo pongo ahí Y voy a estar quitando Este de acá Y posteriormente Pues voy a estar colocando Este espejo ahorita Para que se vean Súper 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 bonito Así que pues bueno amigos Vamos a poner el espejito Y vamos a ver cómo queda Por esta parte de aquí amigos Quiero que vean Que tengo esta cortina Es una cortina de baño Es sencilla Me la estuvo regalando Mi mamá Esta nueva La acabo de sacar De su bolsita Que tenía aquí Mi mamá tiene un montón De cosas amigos Guardadas Que de verdad Que a veces ella Ni se acordaba que lo tenía La estuvo sacando Y me dijo Toma llévatela Me la estuvo regalando Entonces yo la voy a poner Atrás de mi cortina de tela Este es para el baño Tengo la cortina de tela De decoración Pero la voy a poner atrás Para que no esté mojando La cortina normal de tela Y pues no le esté saliendo Como que humedad A la cortina Mo en este caso Y pues bueno Se esté protegiendo un poco más Esta va a ir por atrás Trae sus cositas Las acabo yo de sacar De plástico Para estarlas poniendo Pues aquí en los huequitos Y pues bueno También me estuvo regalando Otras así Que son de metal Ahorita se las enseño Para estar cambiando Pues los ganchitos De mi cortinero Porque la verdad Ya tiene ratito Que los tengo Pero pues eso De cambiar la cortina Y todo eso Y de cambiar esto Lo van a ver En un siguiente video Porque pues ahorita Ya es tarde Solamente me quiero Enfocar en el espejo Y ya todo eso Pues lo van a ver En un siguiente video Cuando yo lo esté colocando Si no les grabo Cuando lo coloque Pues les voy a grabar Cuando ya Menos mal Ya esté puesto amigos Así que pues bueno Vean por este lado amigos Quiero enseñarles Que este lo estuve comprando En Prichos Amigos se me va la onda En Prichos Vean Aquí están Para los que no saben Que es Prichos En Bodeo Herrera Y en Walmart Hay una tienda adentro Que es como Una tienda Donde venden decoraciones Cositas para el hogar Y así Entonces pues ahí Lo estuve comprando Esta tienda Es aquí en México Y pues bueno Miren Este Este es uno Que trae el código aquí Y este es otro Que también trae el código Este es un hack De TikTok Que yo estuve viendo En Facebook En un Relf Estuve viendo Que una chica Sube videos De cositas curiosas Y cositas que no sabías Que venden en Prichos Y pues obviamente Yo la estuve observando Los videos Y me encontré con este Que es Que es la base De un pinito A este se le puede poner Una velita de esas De pilas Por la parte de adentro Como decoración O le puedes meter dulces Y ya cuando venga Un invitado Pues puede agarrar Sus dulces Ella grabó Que solamente Era la parte Así Que es la que ella compró Ella creyó Que era así Un mini pinito Pero después En los comentarios Mucha gente Le estaba diciendo Que le hacía falta La otra parte del pino Que viene siendo esta Pero desafortunadamente Pues la tienda Obviamente por mercadotecnia No va a perder Y pues te venden Aparte las dos piezas Por eso es que ella No se estuvo percatando De cómo era el diseño Vean aquí tiene un ticket Y ahí del otro lado Donde lo tiene Kimberly Está el otro ticket Así que te lo venden Por separado Aún así es algo económico Porque tuvo un costo De 44 pesos Los dos Ya que cada uno Están 22 pesos Y vean así Como lo colocó Kimmy Así es como se ve El pinito Pues ya puesta Es como que su tapita Pero te la venden Aparte De hecho aquí trae Hasta un plástico negro Que se le quita Y pues ya Así se pone bien Está muy bonito Esto es para la decoración De navidad Voy a estar decorando De navidad Igual ya me traje Las cosas de mi mamá Amigos Aprovechando Que pues ya Gracias a Dios Tenemos el carrito Pues con facilidad Me pude traer Mis cosas de navidad Que son bastantitas Para estarles decorando Voy a estar manejando El color tradicional Y el color De tendencia De este año Así que pues bueno amigos Va a ser rojo con verde Y pues esta es En la nueva adquisición Navideña de este año Mi primera nueva adquisición De este año Y otra que me estuvo Regalando mi mamá Pero lo van a estar viendo En un siguiente video Así que pues bueno Nada más quería enseñarles Que pasé de rapidito Ahorita como vieron Venía yo bien Bien chava Bien señora Acá comprando Pues mis cosas Y yo bien feliz La verdad Así que pues bueno amigos Cuando ustedes sientan Y alguien les diga Que no vas a poder No le hagan caso Ahorren 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 Amigos cuando uno ahorra Todo sacrificio Tiene una buena recompensa Yo ya la estoy teniendo Gracias a Dios Porque he podido ahorrar Y pues bueno Ahorita este espejo Está grande Solo quiero que vean Mi mano Y vean la dimensión Del espejo Para que se den cuenta Que si está grande Miren Está grande el espejo Bueno pues bueno Vamos a colocarlo Vamos a ver como queda Y ahorita les enseño El final Hola amigos Buenos días Estamos en un siguiente día El día de ayer Ya no les pude grabar Lo del espejo Que puse Porque pues amigos Ya eran como las 11 De la noche Que llegamos Y la verdad solamente Que llevamos cenar Volvernos a bañar Y acostarnos a descansar Porque hoy Hillary Si tuvo clase Pero Kimberly no Kimberly tiene clases Hasta el jueves Mañana miércoles Todavía no tiene clases Y pues yo voy a empezar A colocar este espejo Porque la verdad Ya me cala tenerlo Acá enfrente Yo sé que le va a tocar Un retoque de pintura blanca Pero será para después Ya después nada más Puedo quitar el espejo Y una vez que ya está Empotrado y todo Pues lo puedo quitar Y volver a colgar Y pues puedo volver a pintar Así que no pasa nada Porque pues si se ve un poquito La diferencia Aquí hay blanco Y aquí pues es el tono natural Que trajo la pared Ahorita vendrán Muchos reflejos De la luz De acá enfrente Porque pues como verán Yo tengo un ventanal Acá en lo que es No sé si lo logran ver Acá en lo que es Mi habitación Como que la luz Entra y sale Y los encapsula Pero bueno Así vamos a colocar Lo que viene siendo En el espejo En la parte de acá atrás Y pues bueno Voy a estar utilizando Un taladro Unas herramientas Que ahorita les voy a enseñar Por acá está el espejo Ahorita lo voy a sacar de aquí Para que ustedes vean Como es que viene Por acá voy a estar utilizando Este pues tornillo Es un tornillo de concreto Está grande Está largo Y pues vamos a utilizar Un desarmador de cruz Por este lado Ahí tengo lo de navidad amigos Y una ropa que tengo que doblar Por este lado Tengo lo que viene siendo La extensión Ya que me queda un poco retirado Lo que viene siendo De aquí Y de aquí Hacia acá Está muy alto Así que pues voy a tener Que utilizar la extensión Y por acá Pues tengo lo que viene siendo Un taladro Con la broca Recuerden que este taladro Es de medio uso Y se lo estuve comprando A mi papá Ya que mi papá Vende herramientas De medio uso Y a veces Le salen pues hasta nuevas Entonces pues yo La que a veces le dije Papi yo necesito un taladro Vendeme un taladro Cuando puedas Y en ese momento Resulta y resalta Que mi papá Tenía dos taladros Que eran de él Que mandó a componer De los carboncitos Y pues me lo vendió Me dijo No pues dame doscientos pesos Y la verdad Para doscientos pesos Para un taladro amigos Regalado Regalado Así que pues bueno El día de ayer Me estuvo vendiendo Una latita de pintura Blanca Que la verdad Mi papá No me la quería vender amigos Pero mi papá Mi papá y mi mamá Todo me regalan la verdad Y pues no Hoy sí Le dije No papi Aunque sea para el chesco Algo o cuanto Y ya me dijo Pues regálame cien pesos Y dije ah bueno Ahora sí que Son gangas Que le salen a ellos Y que pues siempre Me lo ofrecen a mí Antes de llevarlo a vender Porque saben que a mí Me encanta la decoración Pero bueno Pasando a otro tema Seguimos con el taladro Ahorita voy a estar Utilizando este taladro Es este Se conecta a la electricidad Es de corriente No es de carga Así como de pilas No es de corriente Es de uso rudo Así que pues bueno Creo que voy a quitar Todo esto de aquí Vean Ayer ya ni les enseñé Pero aquí dejé mi rosita Como decoración Ya le entregue A gila de su espejo Voy a quitar esto de acá amigos Porque si no se me va a empolvar Mi mamá Estuvo regalando este perfume Ahorita Kimberly Me hice un trueque Me cambió este Porque no le gustó mucho el olor Y me dio este Y se llevó uno verde Que tenía aquí Que le gustó Por acá tengo lo que son Las brochas Todo ya está limpio Ya es maquillaje nuevo Ya no tengo maquillaje viejo Ni nada Para que no me esté lastimando Los ojos Y pues bueno Si he visto un gran avance En mis ojos Ya no me han vuelto A lastimarme A irritar Y pues por acá Joyería de Luis Por acá Joyería mía Nada es oro Sé plata Pero no mucho Y pues aquí Joyería mía Y pues lo que se ha colgado aquí amigos Así que vamos a quitar Todo esto de aquí Para estar colocando El espejo acá Voy a sacar los medidas Acompáñenme A poner este espejo Para estar colocando ¿Por qué no tenía el cuadro así? Me espanté, es que hubo según que un huracán que venía que se llama creo que Sara y hay mucho viento, entonces como que la puerta como que se siente como que me la empujan, como que me la empujan, igual es venganos, pero como estoy sola con Kimberly, hoy ya está lesión de mañana, entonces pues ya me espanté. Este es el espejo, está muy bonito como les dije, de diámetro, tiene 76 centímetros de diámetro, luego se me olvida porque me estoy leyendo, a ver, es muy importante leerlo, dice de perforación con taladro, que es lo que yo voy a hacer, de hormigón, o sea el que viene siendo así como el que viene enrolladito, de 3.16 que viene siendo la broca, 3.16 que viene siendo el tamaño de la broca de 5 milímetros para ser exactos, dice golpeé suavemente el ancla de ambos agujeros con un martillo hasta que esté nivelado en la pared, esto quiere decir que cuando yo taladré ahorita la pared, pues bueno, lo padre y lo que me gustó, esta es la garantía y además con las instrucciones. Lo que me gustó es que incluye lo que viene siendo el tornillo y el taquete, así que no sé si lo logren ver ahí porque pues les pega la claridad, pero lo incluye, este es el taquete especial para este tornillo, entonces voy a estar utilizando este tornillo y no el que saque, yo saque uno creyendo que no lo iba a traer porque sé cómo se ponen las cosas, pero pues ya que lo trae pues voy a estar ocupando el que me trae, está padre porque ya te lo trae, no tienes que ir a la, ahora sí que a la ferretería a comprar pues esto, porque pues ya te lo incluye, o sea ya viene el precio, vean, por acá está lo que viene siendo el manual de cómo se va a estar haciendo, como les digo, taladro la pared y una vez que tenga yo el huequito de la pared a la medida que lo deseo, pues le voy a estar colocando el taquete que viene siendo este, vamos a estar para que ustedes vean con más claridad, para las señoras que no saben que es un tornillo, este es un tornillo y esta es la entrada de cruz, espero lo puedan lograr ver, si lo logran ver, pero viene, no sé si lo logren ver, pero viene así como una crucecita, esto es la entrada de cruz y van a estar utilizando un desarmador de cruz de este, esto es un desarmador, miren, para las que no saben ahí, esculquen en las herramientas del esposo, no dependan de su esposo hasta que él venga para que les pueda colgar las cosas, obviamente si te sientes segura de hacerlo, si no te sientes segura de hacerlo, pues sí, espera que él llegue, porque si te cae, ya valió, pero como yo no es la primera vez que uso taladro, mi papá, gracias a Dios, es una persona que nos enseñó a estar utilizando siempre taladros, yo sé utilizar taladros, yo sé utilizar taladoras, yo sé utilizar muchas herramientas, ese martillar, para mí no es espanto, yo no necesito de un hombre para hacer esto, pero si tú te sientes insegura y quieres que mejor quede más segura hasta que llegue tu esposo, pues espérate que llegue tu esposo, porque si no, se te va a caer el espejo y se va a romper, ahora, bueno, este es el desarmador con el que lo van a estar haciendo, el desarmador tiene que ser de cruz, al igual que pues el tornillo que te incluye para que pueda embonar de esta manera, miren, ya, y pueda girar, sale, y pueda hacer fuerza al entrar en la pared, así va a quedar, ahora, para los que no saben que es un taquete, este es el taquete, este es un plástico que se expande cuando tú metes el tornillo a la pared, esto va en el huequito que haces en la pared, y lo tienes que dejar así al ras, para que con el tornillo que es este lo metas aquí, y con el desarmador posteriormente, ya esto estando dentro de la pared, tú puedas meter aquí, y puedas enroscar, y pues esto quede hasta el tope, o un poquito menos del tope, así, para que pues el espejo pueda colgar, así que pues, eso que yo voy a estar haciendo ahorita, no sé si me están entendiendo o no, pero pues manos a la obra, si no me entiendes, busca, aquí hay muchos tutoriales, yo intenté explicarte a mi manera, cómo es que yo lo voy a hacer, porque tengo las herramientas ahorita aquí en casa, por eso es que lo voy a hacer yo, y aparte porque yo sé a qué medida lo voy a tener, entonces, este es el espejo, como les digo, el marco está súper padre, es como madera, la verdad, no podría decirles bien, ay, cómo se hace oscuro, vean con el espejo, el marco es como madera, como plástico, no les puedo decir muy bien el material, lo siento como plasticoso, pero la textura al tocarlo es como, como madera, está muy bonito, hay que tiene orilla negra, y hay que tiene orilla gris, tipo madera, así como este, que el color está muy bonito, me voy a acercar para que lo vean, espero no encapsular, vean, está muy bonito el material, está grande, cuenta, cuenta con este colgante, que es un fierro de aluminio, y pues la verdad, está muy bien reforzado, no sé si logran ver aquí los refuerzos, donde está apretando lo que es el espejo, y pues bueno, aquí se cuelga, está bien duro, amigos, bien duro, la verdad es que está súper bien, pues vamos a ponerlo, lo voy a acomodar a la manera que ahorita, a la medida que yo lo voy a querer, lo voy a estar colgando, vamos a colgarlo a la medida que yo lo voy a querer, ay, amigos, me dolió la espalda, como que me dio un punzón, pero bueno, vamos a colocar nuestra silla, tuve que, a mi silla le tuve que voltear su tapetito este, vean, porque si no la voy a llenar de polvo y no quiero, además, las que las voy a pintar, amigos, esperen este video, voy a estar pintando mi silla de blanco, porque la verdad ya está muy fea, les comenté que me va a poner una pintura, y pues lo voy a estar utilizando para esto, vamos a darle manos a la obra para ver la medida que vamos a querer, vamos a taladrar, y ahorita les enseño el final. Y bueno, amigos, para que a mí me estuviera quedando centrado, yo lo estuve midiendo con una regla, para estar sacando las medidas de que me quedara en medio, y pues la verdad se me hizo muy fácil de esta manera, luego me agarré el taladro, y pues calé más o menos ahí donde lo iba a dejar, y me puse a taladrar esa pared para estarla poniendo, pero resulta y resalta que tiene una placa metálica que me impedía, pues, taladrar más allá. Afortunadamente, la medida que me pedía, pues, el taquete, pues sí se logró hacer ese huequito, así que, pues, sin problema, lo estuve poniendo. Y como pueden observar, pues yo ahí estaba batallando bastante para hacer que el huequito estuviera profundo, y pues si me subía la silla, la silla se me recorría hasta atrás, y me dio un poquito de trabajo, pero la verdad, haciéndole un poquito de fuerza y cambiándolo a rotomartillo, me dejó ponerlo muy bien, en hacer el huequito muy bien, ya nada más le faltaba un poquitito más, y yo decidí, pues, hacerlo un poquito más profundo para que estuviera entrando bien el taquete. ¡Ay, no! Estoy sudando la gota gorda, ya lo voy a quebrar aventando las cosas. Estoy sudando la gota gorda. Hay demasiado color, pero afuera hay aire, pero como la pecha está puesta por el clima, pues, no abro ventanas, ¿por qué si no va a entrar el aire del bochornillo que hay afuera? Entonces, pues, me duele la espalda, creo que hice un mal movimiento, me duele esta parte de aquí, creo que hice un mal movimiento, es que de verdad que soy una persona que no se está quieta. Si hubiera alguien que me grabe todo el tiempo a las 24 horas del día, se darían cuenta que, este, soy una persona que está todo el día así, así me pongo a las 1, 2 de la mañana. Yo no tengo problemas haciendo cosas, mi cuerpo no se cansa, se distrae, me relaja, me encanta hacer cosas en el hogar. De hecho, ahorita voy a marinar carne terminando este video y, pues, me voy a poner a cocinar porque el día de hoy ya empezó el día de hoy en la mañana, y la hice por la escuela, Kimberly no tuvo clase, pero voy a freír carne así, carne frita, rojita con arroz y, pues, no he cocinado, pero la carne ya se está descongelando, necesito marinarla. Como ustedes saben, por pollo ya no compro, pero por cocinio, en el súper todavía, y, pues, limpiar la casa, cocinar, que es lo más importante, y de ahí ponerme a hacer otro video para pintar las sillas. Así que yo sigo continuando con los videos, pero ustedes no lo van a ver hasta las siguientes semanas, porque, pues, yo necesito trabajarlo, editarlo y subirlos para darles contenido. Así que, pues, bueno, ya taladré lo más que se pudo, porque creo que tiene una barra como metálica, ya que esta pared es la que divide la habitación de las niñas, y como son, ahora sí que son paredes de concreto, porque yo vivo en un departamento de tres niveles, yo soy la que vive en el tercer nivel. Las paredes, por partes, tienen como placas metálicas, en donde a veces no permite que taladre más allá, pero, pues, la medida exacta que me piden ya se taladró, afortunadamente, vamos a colocar, vamos a colocar, metemos el taquete, le hacemos un poquito de presión. Siento, a este taquete, no sé, no sé si ocupar este, o, o agarrar otro, porque yo siento que este taquete es como que, no, no, no sé, no sé, no sé, no sé, bebé, no sé. Lo que pasa, que siento que, ah, vamos a ponerlo, si no, buscamos otro. Siento que va a agarrar, siento que no se va a atornillar. Vamos a poner, y vamos a atornillar. No, no hace la función, tiene que ser el taquete más grueso, ya que mi broca es gruesa. Así que, vamos a ponerle pausita a este video, buscamos un taquete, y ahorita los veo. Vean, vamos a hacer el truco de mi papá. Cuando un taquete no hay del tamaño que es, le puedes meter una maderita, a un ladito. Entonces, vamos a intentar hacer el truco de mi papá, a ver si queda, porque, la verdad, este taquete es algo como que, muy, muy, muy fiable de ponerlo. Ay, lo siento muy bien. Vean, esta es la maderita, y pues esta, pero no sé si ponerle maderitas a los lados. Vamos a intentar, poner este como si fuera un taquete. Esta maderita como si fuera un taquete, aquí, a ver si entra. Voy a buscar el martillo, amigo. Aquí está el martillo. Ah, vean. Soy una crack. Creo que me confundí de broca por un milímetro. Ya que pusimos eso, nos vamos a colocar. Vamos a poner, tornillo. Ahora sí, ahora sí quedó bien macizo. Vamos a colgar el espejo para ver cómo queda. Papá, si estás viendo este video, porque yo sé que tú y mi mamá siempre me ven, gracias por enseñarme cada invento, cada detalle, por enseñarme a utilizar un martillo, por enseñarme a utilizar un taladro, por regalarme siempre herramientas, porque de verdad me haces la vida más fácil, y me haces no sentirme una mujer inútil. Ahorita, el taladro o la broca que yo estoy utilizando, ven que les dije que era el mismo tamaño, creo que me confundí la vez más grande la broca, que no hay ningún problema, se puede comprar un taquete más grande, y que bueno, es como opción que la empresa, cuando te vende el espejo, está padre, porque es como una opción que te da lo que viene siendo el taquete y el tornillo, pero, pues en dado caso de que lo extravíes o algo así, puedes ir a la ferretería y comprarlo, o de lo contrario, lo que puedes hacer es ir a la ferretería, y puedes pedir, llevarte la broca, esta, esta, te la quitas, la llevas y le dices, me da un tornillo y un taquete para esta medida, por favor, y ya te lo van a vender, te vas a gastar como 10 pesos en esto, depende de donde me estés mirando, pero si es, zona México, pues te vas a gastar muy poquito, ni 20 pesos te vas a gastar en estas cositas, por si en dado caso, tu broca es más grande, no pasa absolutamente nada, pero, mi papá me tiene enseñado, que cuando el huequito es muy grande, o bueno, yo lo he mirado que lo hace, cuando no hay taquete, el taquete viene siendo el que el plástico, me voy a acercar a cámara, vean, cuando no hay taquete que viene siendo este, cuando no hay, se te perdió ese extravío, no lo vendieron, no hay la medida, agarra un color, vean, este es un color de escuela, y pues yo lo estuve cortando ahorita, con la cegueta, o con un cuchillito, o con un cerruchito, esto es muy fácil de cortar, está suave, y pues este ancho, es el ancho de la broca, del taladro, que yo estuve haciendo el hueco, lo puse en la pared, y vamos para que vean como quedó, se dan cuenta, este es más ancho, que este, esta broca que está aquí, el lápiz, o el color, es más grande, entonces, ¿qué hice? taladré, este se llama broca, ¿sale? este es una llave especial, se desatornilla, y esto se quita, y te lo puedes llevar a la ferretería, y decir, me vende un, un taquete, y un tornillo, para este tipo de broca, y te lo van a dar, ¿por qué? porque yo me equivoqué, esa broca, es más ancha, entonces, pues lo que yo hice, fue poner, como ven aquí, el, 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 pedacito que corté, de lápiz, que viene siendo este, lo clavé aquí, en el hueco, el hueco vino quedando algo, como, pónganle que, como así, decir, este es el hueco, pues en ese huequito, lo que corté, que era un pedacito, como de este tamañito, lo metí, y con el martillo, le pegué, y se sumió, se metió, así como se ve, aquí en cámara, ya, entonces, en medio de donde va, pues la tiza, o el color, pues ahí estuve atornillando, pues lo que es el tornillo, lo meto, lo atornillé, y quedó, de esta manera, y vean que está, durísimo, le voy a hacer presión, para que ustedes vean, que, no es mentira, miren como me quedan sellados los dedos, lo logran ver, como se me sellan los dedos, aquí miren amigos, de la fuerza que le estoy haciendo aquí, para que se caiga, pero pues no se cae, porque eso está, sumamente duro ya, rígido, entonces, vamos a colgar el espejo, este es un tip que les doy, si se les llega a perder, su taquete, pueden acudir, a un color, y pueden lograr hacer esto, y si ven que el huequito es más grande, lo pueden hacer con un color, con que ustedes tengan el tornillo, es más que suficiente, así que vamos a colgar el espejo, para que vean, como queda el resultado final, y acomodar mis cosas por este, y bueno, pues aquí me puse, a quitar el taladro, los cables, y todo lo que me estorbara, aquí en la mesita, y como ustedes pueden ver, la verdad, me dio muchísimo trabajo, estar colgando este espejo, ya que la medida amigos, es exactita, el tornillo es exactito, la medida para estarlo colgando, y que el espejo, no te vaya a quedar saltado, así que la verdad, está padre, porque el espejo, no se te va a caer, o algo así, una vez que lo cuelgues bien, ya que trae una medida exacta, el tornillo, para que esté quedando, ajustadito a la entrada, pero como es una entrada, muy pequeñita, y metálica, pues ese trabajo amigos, me estaba dando, y pues bueno, movía la silla, movía la mesita, ponía el espejo, me paraba, lo agarraba, y es que me daba muchísimo miedo, que se me vaya a caer, porque ustedes ahí, lo ven pequeño, por la dimensión, de lo lejos que estoy, pero la verdad amigos, es que si está, algo complicado, colgarlo, pero una vez que quede, queda al 100, oye amigos, fue algo complicado, ponerlo, ya que el tornillo, que trae el espejo, es muy pequeñito, si tienen uno más largo, háganlo, pues con uno más largo, lo que pasa, es que, viene a la medida, del espejo, de la orilla, entonces, es como de, 5 milímetros, lo ancho, o un poquito más, entonces, para que no se vea, como saltado el espejo, y se vea así, como que en la pared, bien pegadito, por eso es que trae ese, y pues yo, la verdad, estoy bien perfeccionista, y hasta que no quede, como tengo el dolor de la espalda, por eso es que no pude, muy rápido, pero pues ya quedó, ya ahorita si ya me siento segura, de soltarlo, vean, así es como está, ahora sí, vamos a traer una toallita húmeda, y lo limpiamos, y limpiamos este de aquí también, porque la verdad, está bien susito, así que, por seguridad, voy a pegar este aquí, vamos a quitar esto, ven que estuve haciendo, al inicio del video, un huequito de este lado, entonces le voy a meter este taquete, le voy a meter un taquete, y un tornillito, ya está, vería el argentino, ahí está, vean, ya está, listo, ahora sí vamos a traer un tornillo, porque este está muy largo, vamos a traer un tornillo, ahí tengo tornillos, y voy a estar atornillando, para que esto no esté haciendo así, no tenga un juego, o no como que se baile, y pues vean, así es como, quedó el espejo, se ve muy bonito, yo sé que en cámara, se hace ver pequeño, porque están a lo largo de la dimensión, ya que los tengo a pantalla abierta, completa, pero vean como quedé, toda blancusta del short, por eso es que no me quise poner una ropa bien acá, porque sabía que iba a ser polvo, así que pues bueno, ahorita nada más me toca limpiar, acomodar, y la verdad quedó súper bien, sé que pues si me paro, me hago la ceja, me entra en la claridad, estoy contra luz, ya que pues como ven, no sé si lo logran apreciar acá en el espejo, se ve mi ventanal, entonces pues esa contraluz, yo solamente hago cortinas, y pues vengo para acá, pero de igual manera, tengo el arco, el aro de luz, y lo puedo poner acá, y me puede dar de noche, por si no hay claridad de día, y si no, pues en Temu, venden unas luces, que traen como pegamento con chopón, y las puedo poner alrededor, para que se vea así como que más padre, como un vanity, pero por el momento lo voy a tener así, así me gusta, simple, así que pues bueno, está muy bonito, me encantó, lo dejé blanco en su totalidad, como ustedes lo vieron, este tal vez, este tapiz, tal vez se lo esté cambiando, a uno blanco con doradito, que vi que me encantó, en Mercado Libre, pero pues será para después, por el momento este sirve, está bueno, nada más que pues, quiero cambiar algo por ahí, después que van a ver en los videos, y tal vez agarro un pedazo para acá, pero pues bueno, ahí está, vamos a acomodárselo acá, y vamos a limpiar, y ahorita les enseño, el resultado final, y vamos a terminar todo esto rápido, porque necesito cocinar, y para terminar el video, ahora sí amigos, y les enseñé, ando de aquí para allá, haciendo las cosas, pero hoy es 19 de cada mes, obviamente yo cada 19 amigos, cumplo pues, un mescito más con Luis, y el día de hoy, me sorprendió con estas jerberas, están hermosas, él va a un lugar, que ya lo conocen, y siempre las pide a su manera, él escoge el papel, escoge el color de las jerberas, y así siempre me las trae, vean, yo no sé qué lugar es la verdad, pero pues sí, cada vez que él va, pues lo consienten, y pues se lo hacen a su manera, ahí está, nada más quería yo presumirles, quería enseñarles el detallito, que me dio el día de hoy, me sorprendió bastante, y pues bueno, está muy bonito, ahora sí que, me la he pasado todo el día, limpiando y haciendo cosas, y pues que me sorprendan, con algo así, la verdad se siente muy bonito, te hace sentir, pues amada, querida, importante, para su vida, y pues bueno, solo quería enseñarles, que me regaló este ramito de jerberas, que la verdad están súper hermosas, así que vamos a continuar, pues he terminado ya por aquí, la verdad es que me cansé poquito, porque les digo que me duele bastante la espalda, pero ya quedó mi espejo, ahora sí, ahora sí estoy súper contenta, la verdad quedó muy bonito, les voy a enseñar qué tal quedó, ya voy a tener mi propio espacio, amigos, para estarme maquillando, como ven en la parte de acá atrás, pues tengo un poquito de iluminación, y pues bueno, con lo que me entra, el ventanal hacia enfrente, por eso es que lo puse contra luz, para que reflejen el espejo, y yo me esté observando, vamos a ver cómo quedó el resultado, vean amigos, cha 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 cha, así es como me vino quedando el espejo, se ve súper hermoso mi espacio, la silla no me agrada tanto, ya que es una silla para computadora, y además de que, pues ya sé, como que se echó por de aquí esa silla, porque se baja cada vez que tú le subes, y te sientas que vuelve a bajar, entonces queda muy chaparrita, pero de mientras está bien para estarme maquillando, como quiera yo, así de maquillarme súper rápido, y pues me maquillo la mayor parte sentada, porque busco como que la altura de la mitad del espejo, así es como vino quedando, vean, así es como quedaron las bolsas por allá atrás, las gorras, mi aro de luz para estarme iluminando, y también para estarlas grabando, por aquí pues estuve comando el poquito maquillaje que tengo, ahí quedó el espejo, la silla la estaré cambiando posteriormente, más adelante, tal vez ahorita no, y vean, por acá pues así está, aquí coloqué la flor que me regaló mi mamá, vamos a prenderla para que vean cómo se ve, vean, está súper hermosa, ya la prendí, nada más que ahorita les enseño así, pero la voy a estar prendiendo de noche, por acá pues así está, me voy a estar comprando unos recipientes de acrílico, para estar guardando mejor mi maquillaje, y organizándolo más bonito, por el momento tengo estos, los compré en Pritches, la verdad son súper, súper prácticos, para estarlos utilizando, la verdad, este, pues aquí acomodé, lo poquito mucho de maquillaje que tengo, que son unos cuantos labiales, unas cuantas cosillas por allá, unas cuantas sombras, blush, y pues bueno, los perfumes por seguridad, los tuve que poner así, los perfumes y las lociones que tengo, porque yo sé que si me lo dejo, pues, pues en la orilla, Kimberly, o hasta yo misma lo podemos tirar, así que pues así por seguridad, no se me van a estar cayendo, y pues bueno, aquí como les dije, tengo uno que otro, pues, bisutería amigos, pues para salir a pasear, y así, como los aretitos que cargo, puestos ahorita, y pues bueno, por acá están mis brochas, la rosa, mis anillos, un reloj de Kitty, que no lo utilizo, porque la pila no sirvió, me lo regaló Hillary, está muy bonito, pero la pila no sirvió, y pues bueno, ahí lo tengo de decoración nada más, la muñequita que lo tengo, desde que yo tenía, hace muchísimos años, tiene demasiados años conmigo, desde que yo era una adolescente, y pues bueno, así es como quedó, vean como se ve de bonito, el fondo se puede apreciar ahí, pues que arriba tengo los camellos de Luis, vean, allá arriba tengo los camellos de Luis, unos sombreros, la cabecera de la cama, la computadora, y si nos metemos más por acá, pues ahí pueden observar, que está la televisión, y la decoración del cuarto, voy a estar quitando este, este cajoncito, que tengo de este lado con el Stitch, que la verdad no me gusta como se ve, siento que le roba vista, y se ve mal, lo voy a estar quitando de ahí, y posteriormente voy a guardar las sábanas, en otro lado, pero pues será después, por el momento yo he acabado, he concluido con esto, espero les haya gustado, ya ven que con poco presupuesto, se puede lograr hacer una mesita, si ustedes tienen una maderita en casa, que no les sirva, pueden hacer su pequeño vanity, yo sé que me puedo comprar un vanity, pero ahorita en mi mente, está otro gasto fuerte, que se viene, esperen los videos, de verdad, si no están suscritos, suscríbanse amigos, suscríbanse, hay gente que mira mi canal, pero no está suscrita, los invito a que se suscriban, porque pues YouTube, les va a recordar, cada vez que yo subo un nuevo video, antemano, muchas, muchas gracias, por mirar mi video, y por estar aquí, desde el inicio, hasta el final, y pues muchas bendiciones, a todos los que ya están suscritos, en mi canal, así que pues bueno amigos, yo por acá los voy a dejar, porque ahorita voy a pasar, a continuar con la limpieza de mi sala, grabarles otro video, porque voy a estar pintando, mis sillas, esperen el siguiente video amigos, y pues bueno, voy a estar intentando hacer, lo que yo pueda, con el comedor, que no tan, que pues mi plan, es cambiarlo más adelante, pero por el momento, de dejarlo bonito, así que pues bueno amigos, yo creo que hasta aquí, voy a estar dejando el video, me voy a estar despidiendo, muchas gracias, por quedarse hasta el final, espero les haya gustado, como quedó el proceso del vanity, háganlo, les va a encantar, y pues si quieren saber, sobre este espejo, esta ganga, me costó 499 pesos, en Bodeo Herrera, pueden ir, por la Bodeo Herrera, está en todo México, es nacional, y pues bueno amigos, vayan por su espejo, porque la verdad, está grandísimo, y pues hasta para decorar, una, una credenza, está súper bonito, o un recibidor, la verdad está súper bonito, yo lo utilicé para mi vanity, pero también puede servir, como para decorar, arriba de una credenza, o de un, recibidor, así que pues bueno amigos, muchas gracias, por quedarse, hasta el final, una vez más, en este video, bendiciones, y nos vemos, en un siguiente video, hasta sama, bye, sombra aquí, sombra, ya maquillate, maquillate, bye, 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 e ¡Suscríbete al canal!